y un amigo sea usted muy bienvenido a otro videíto más y hoy les voy a presentar a una cosa que tengo por acá miren esto quiero contarles que este paquete me vino hace unos bueno se le borró la fecha dice 26 del 6 enero febrero marzo abril mayo junio el 26 de junio junio entonces acaba de venir me dice mi amigo me compré algo ahí en internet yo pedí unos billetitos que alguien tenía por ahí en una oferta que por cierto hoy quiero saludar especialmente al amigo que me hizo el favor de venderme este este paquetito este paquetito su nombre es alfonso lm dice nada más así es nada más alfonso lm por ahí en facebook me lo encontré y tenía publicados unos billetes me gustaron a mí y son de los que yo tengo bastantes pero bueno espero que vengan acá y hoy se lo voy a enseñar lo dame la tijera aquí está me lo mandó puro cargo express vamos a cortarle por acá un poquito corte molen yo sé que aquí arriba no trae billetes por eso es que yo le hago este corte especial aquí procedemos a cortarlo miren está intacto tiene tiene grapas aquí aquí lo va a ser en lo alto hagamos otro corte para variar ah algo muy especial también a mis amigos ahí en argentina que siempre hacen el favor de de sintonizarme siempre se les aprecia y se les agradece su sintonía a estos vídeos ah tiene pegado wow aquí está ya abierto esto queda así para usted que es amante de los billetes pues hoy le voy a mostrar lo que viene aquí esto nada más aquí ahí son billetes es un fajito de billetes que compré me gustó bastante por el hecho de que pues cada vez que hay una oferta si alguien los vende pues trato de comprarlos también viene en una mire usted la persona que me los vendió es buena gente porque me los metió en este protector muy especial grueso por cierto que es para sólo un billete pero lo metió a todos ahí pues es un regalo muy bonito también de su parte saquemos de acá lo sacamos queda la bolsita y mire pues usted quiere comprar de eso yo no tengo pero son son recuento que son muy especiales miren es una bolsita es una bolsita que usted ahí con mucho cuidado puede meter su billete probemos meterlo probemos meterlo acá a ver como nos queda si usted es de esas personas que le preocupa guardar sus billetes que se vean bonitos que siempre estén impecables aquí está esto miren estas bolsitas especiales no sé dónde la prenden pero imagino si usted está en eeuu pues ahí hay tiendas donde venden todo lo que es asuntos de numismática pero continuamos abriendo los billetes vamos a ver qué tal nos traen vienen algunos bonitos otros bastante jodidos pero hoy lo vamos a descubrir vea usted este que viene acá digamos que este billete está está viejito ya pero está dentro de la categoría del 1 al 10 posible que estén unos que unos 4 tal vez digo yo deterioradito este este que metí arriba está digamos 9 de 10 ahí lo tiene usted continuamos aquí hay otro es de un quetzal ahí está josé maría orellana de la década de estos son de la década de los noventas miremos el otro otro este ya está como de 6 de 10 este que tengo acá tronador mire usted está de que le puedo decir que se está como de 8 de 10 de 9 de 10 más o menos este otro que tengo aquí lo puedo tocar y pienso que puede estar dentro de 8 7 8 de 10 más o menos aquí hay otro bastante bonito mire este está como de 5 de 10 y este que hermoso quiero contarles que esta clase de billetes este que usted ve acá es de los ochentas estos billetes valen un poquito más que estos los noventas cuánto puede ser que valga este billete puede estar entre unos vamos unos 3 4 dólares más o menos se pueden conseguir están en buen estado y en estado deteriorado también en este caso este me viene en un estado como de 6 de 10 más o menos vamos este mire 9 de 10 casi 10 de 10 mire no está quebrado veamos este otro ah muy bonito década de los ochentas que pasó ya merce va a jugar con eso ahí aquí está wow de que año es este miremos estos son del del 89 uh tanto tiempo mire ustedes está bastante bonito esto es del paquete que yo le compré al amigo por cierto saludos muy especiales para él y agradecimiento grande también porque fíjense que quiero contarles una pasada que sucedió con este amigo quiero contarles que al amigo yo le tenía que depositar cierta cantidad de dinero que era poquita por cierto porque este fajo de billetes me lo dio barato pero el asunto es que yo le deposité como unas 6 veces más el valor de lo que le tenía que depositar vengo yo o mejor dicho la persona que le pedí favor que me le depositara me le depositó el dinero que yo quería para la leche de emerson para comprar unas cosas que era bastante dinero se lo depositó la cuenta de este amigo ya se imagina usted ya se imagina usted que sentí cuando me di cuenta que la persona a la cual le había pedido favor me le depositó el dinero de emerson o sea lo que yo quería para medicina para leche para pañales para un montón de cosas para él no se lo depositó a este amigo que a él le tenía que depositar poquitito dinero el asunto aquí es que yo me puse nervioso dije yo bueno yo no conozco al amigo a este amigo que me viene de los billetes no lo conozco porque a fin de cuentas aquí en youtube aquí en internet mejor dicho hacemos negocios así que ni nos conocemos pero agarramos confianza y de una u otra forma venimos y le depositamos a la gente entonces al fin de cuentas me armé de valor y dije yo bueno le voy a decir le voy a decir que lo que pasó tal vez no lo ha sacado del banco todavía le voy a decir que le depositamos de más y que me haga el favor de devolverme el montón que le había depositado de más pues sucede que me comuniqué con este amigo y mi amigo viene y me dice fernando me dice te prometo que mañana voy al banco agarro solo lo que te tenía me tenías que depositar y te devuelvo lo que me depositaste de más yo imagino usted muy agradecido que el amigo me haya contestado de esa forma a lo cual me causó bastante impresión porque no lo conozco pero sin embargo esta persona hizo lo más correcto pienso que otra persona ah quizá o mejor dicho hay tantas personas en este mundo de las compras y ventas de que siempre se aprovechan pero este amigo a pesar de todo que yo le deposité como como seis veces más de la cantidad de lo que le tenía que depositar viene y como a los dos días me dijo que estaba trabajando no había podido pero como al tercer día creo que viene y me aparece el depósito en la cuenta yo feliz me había devuelto mi dinero que era de más son cosas que pasan y buenos recuerdos buenas anécdotas y experiencias que le quedan a uno que hay que fijarse cuánto es lo que vale el producto para apositarle sí pero sigamos con esto después de esta historia sí y sigo muy agradecido con el amigo créanme que ese dinero que él me devolvió lo utilicé para Emerson y le compré sus cositas que había que comprarle y pues todos felices y contentos y yo con mis billetitos acá enseñándoselos a ustedes dice otro más para que no se me aburra lo voy a hacer más rápido miren miren qué bonitos están más billetes estos crecen notando es de la década de los ochentas esta clase así que es diferente es muy diferente en ochentas y noventas pero es parte de la evolución de los billetes parte de la evolución de la numismática bonitos números más más otro billete y no sé de este este billete es de los setentas creo que los 70 se vamos a ver del año 1970 y este es aquí está lo que es el palacio de los caballeros de al antiguo guatemala aquí la característica principal de este bien es que tiene allá un volcán hay un lago lo que es el lago de atiplán allá en solar el uno de los lagos más bonitos del mundo por cierto aquí hay otro mire bastante chulo por si alguien quiere por ahí le voy a vender unos cuantos también si así lo desea usted aquí tengo más mire hoy viene otro créanme que yo primera vez que lo estoy abriendo aquí acabo de abrirlo y pues el amigo me vendió un 100 billetes aquí viene otro mire usted viene otro más si está como de 4 de 10 o de 3 de 10 pero está bastante bonito aquí hay otro más o este tiene volado un pedazo y a que la rata lo mordió mire la rata lo mordió y usted al no tener mucho cuidado con los billetes aquí están aquí se lo dejo o le pegó una mordida a alguien fue la rata pero se jodió el billete este dios y este que está aquí está lindo está lindo mire aquí tiene un doblez esto con este doblez esto que saca miremoslo ahí están un doblez que tenía y nos quedan este otro este otro y estos nada más con este manojo billete de usted era casi millonario mire iba a las tiendas y le daban un montón de cosas en el tiempo hoy un billete de esto bueno ya no lo pasan las tiendas porque utilizamos monedas pero hoy no se puede comprar mucho con un billete hoy utilizamos esta moneda que está acá que es de un quetzal pero con esta moneda que compra usted como una galleta compra tres panitos le dan la tienda unos panes así chiquitos que con usted los agarra así los agarra los agarra así como que es papel agarra los panes eso es lo que compra con esta moneda ya definitivamente hubo la economía está jodida en todo guatemala y así y yo no me quejo de estos billetes porque a fin de cuentas me gustan bastante son bastantes me lo dieron bastante baratitos y si puedo voy a vender algunos para que me quede también hombre usted comprenda amigos ya los dejo ya los aburrí con tanto billete no los quiero aburrir hombre simplemente los quiero invitar a que se suscriban a que si pueden me regalen un like y si no les gusta pues que le vamos a hacer deseo que la pase muy bien usted en casita y que si se suscribe pues agradecerle también muy agradecido a los amigos que me hacen el favor de ver estos vídeos es muy importante para mí fernando orellana son mi servidor en la cápsula del tiempo guatemala y nos vemos en otra próxima edición hasta luego pársela muy bien emerson que es ahí vení emerson adiós 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 adiós